Dime, ¿cómo lo has logrado? ¿Cómo te quedaste viviendo? Dime, ¿te plantaste? ¿Dónde era quien dijo el brazo? Fíndimelo con mi amor ¿Quién vivo sin ti? Enseñando un poquitito ¿Cómo te voy a hacer feliz? Te voy a dar el humor Estar perdido a ti Y días de silencio Puede que al fin viví Pensaba en el mundo En el corazón Con tantos recuerdos Tiraban el lodo Enseñando un Que te necesito Sin ti ya me pierdo Muero frío Sálvame No me devienes Enseñando un amor Sálvame No me devienes